Compre con el distribuidor número uno de serie F Super Duty en el sur de Texas. Blue Bonnet Ford en New Brunfles este mes. Y elija entre más de 200 nuevas F-150s en inventario. Usted lo consigue todo. Descuéntele $7,000 a toda 2022 Super Cruise XLT. Además, obtenga financiamiento del 0.9% por 60 meses. Venga y visite nuestro amable y capacitado personal para su próxima compra de vehículo. Y recuerde que en Blue Bonnet Ford, el precio es la diferencia. ¡Gracias!